¡Hola amigos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Simón Diz. No me mataron y me levanté y ahora estoy más fuerte, listo para seguir. ¿Duele, no? Un marcador. ¿Todavía no has empezado? ¿No? Oye papo, ¿cómo no te duele? ¿Ya? ¿Ya hemos acabado? No, sí. Blanco más. ¡No!